¿A dónde vamos? Lamentablemente a Córdoba Tenemos que hacer un viaje que no queremos hacer Estamos medio obligados Con la misma gente, con el mismo olor a chill Con el mismo cuello todo marrón Y vamos a ver si alguno de nosotros Podemos meter un podio Yo le tengo fe a Ossi Le tengo fe a Diego también Y vamos a ver si alguno de nosotros Podemos meter un podio Y vamos a ver si alguno de nosotros Podemos meter un podio 45 ¿Cómo te va a ir en el torneo? Grand Final Dieguito, ¿Cómo te va a ir en el torneo? Top 3, carajo No, no No Gracias Estamos en el primer día de esta Ragnarok En Córdoba Sí, Córdoba Porque nos vinimos hasta Córdoba ¿Sabes lo que quiere decir eso? Primero y principal Un gasto importante Pero en segundo lugar Que estamos en Córdoba Porque vinimos a la Ragnarok En Córdoba Que es acá En el centro cultural ¿De dónde? Córdoba El centro cultural de Córdoba ¡Claro! Porque estamos en Córdoba Así que allá Atrás De estos vidrios Que en este momento Nos están separando a nosotros La civilización de la barbarie Ahí están todos los muchachos Que van a estar jugando Guilty Gear Mortal Kombat Street Fighter El otro Street Fighter Tekken Undernight The Ultimate Mortal Kombat 3 Así que hay otro Mortal Kombat Y un montón de cosas más Pero lo más importante de todo esto Es que nosotros También vamos a jugar ¿Y saben lo que quiere decir eso? Tuvimos que pagar también Son más gastos todavía ¿Y saben lo que quiere decir eso? Que si uno paga Para que le rupan el culo ¡Vamos con LEDs! ¡Vamos con LEDs! Ese fue nuestro reporte de LEDs Que está muy pendiente De lo que está aconteciendo En este momento en la Fórmula 1 ¿Qué tiene que ver con el torneo? Absolutamente nada Nos vinimos a las afueras De la convención Para tomar un poquito de aire Y para no gritar Porque mirá como tengo la garganta Estoy dicho mierda Pero lo que más nos sorprende Es que en este momento Nosotros vimos estas escaleras Y dijimos Podemos hacer un segmento medio a lo Rocky Pero después dijimos no Primero porque no tiene nada que ver Y segundo Porque vimos que hay un grupito de cosplayers Así que vamos a ir corriendo En realidad yo voy a ir corriendo Porque estos tipos son muy vagos Y le voy a hacer una entrevista No sé todavía qué le voy a preguntar Lo voy a pensar mientras corro Ya vengo Seguro que no se esperaban Que venga alguien a hacerles una entrevista Vine corriendo Corriendo Allá están las cámaras Allá muy lejos Saludenlos a los de las cámaras Corrí un montón No tengo el estado para esto Pero la nota se va a hacer igual ¿Quién viene primero? Gambito Nos encontramos en esta ocasión Con un amigo de la casa El señor Lejuanix Que nos va a compartir en este momento Su opinión calificada Sobre el estado de Zangief En este corriente año 2024 Queda donde los pibes Saluditos para la banda gangrena Ahí todos los pibes siempre rico Me parece que está un 6 de 10 Está bastante bien el personaje Así que mucha gente no quiere que lo buffeen Porque siente que después Los próximos parches Lo van a seguir recontrapijeando Así que yo creo que con lo que está Clean ¿Qué otros grapplers te gustan? Me gusta King Me gusta Hard En el Marvel 3 Potemkin Bueno, sí, el pote Sí, obvio Te vi muy atento En el concurso de cosplay ¿Quién te gustó? Y la verdad que este año Sorprendió mucho El concurso de cosplay Porque era algo que Yo que vengo a hacer sonido No tenía la más puta idea Yo que estuvo bien en general Te vi también participar Un poco del concurso de cosplay En un momento Está bien, hay muchas participantes mujeres Porque claro Muchas vienen disfrazadas De Mai Shiranui Vienen disfrazadas de Chun-Li Habíamos visto también una Yulia Y dando vueltas Lo que no se ve mucho Son cosplayers hombres Y habíamos visto por ejemplo Un Dan Hibiki Y algo que me pareció muy interesante En el mundo de los juegos de pelea Es ver un cosplayer de Aris Así que la verdad te felicito Pegame un tiro Y matame bien culo Pero te estoy dando un cumplido enorme Sos uno de los casters Más icónicos de la escena Su criancía multitap Como quiso ganar puntos Que el tipo Encerrado Encerrado Con una pregunta incómoda El torneo del Versus Serie Amigo Ya está Tiene que haber otro De que haber hecho por ruleta Tenemos oficialmente Un pedido de que vuelva el Triquitlón Si vos Si vos Querés que vuelva el Triquitlón Hacénoslo saber en los comentarios No lo vamos a leer Pero vos Hacénoslo saber igual ¿Se juega con flor o sin flor? Sin flor ¿Tenés tanto? 33 ¡Uy! Son buenísimas! ¡Claro! Porque es Gambito ¿Cómo te llamás? Sontro Me decía Gambito y lo tenía que matar ¿Qué anda pasando Diego? Allá hay gente No, no, ya tenemos unos vecinos O sea que Papi son dos cartones Son de los de Multitap Brasil Yo me bañé Y colgué esta tú allá Porque soy una persona responsable También les cocine Para que no tengan hambre Con hincha de tu madre ¿Lavaste Mulo? Si Pero bueno yo ya No tengo que lavar más Mirá como me quedaron las manos Ahora tengo excusa Si me va mal Si me voy cero dos En los torneos Es porque tuve que lavar Plato para ocho negros Estamos en el día Dos de Ragnarok Estamos comiendo Porque estamos a punto De arrancar para el evento ¿Qué pasó el día uno? Porque claro Ustedes habrán visto Ya probablemente Un par de imágenes Del día uno Pero ahora les vamos a contar Nosotros de nuestra propia Perspectiva y experiencia Qué fue lo que sucedió Durante el día uno De este Ragnarok Empezamos con el muchachito Que está ahí Bueno el primer día del Ragnarok Lo vi Bastante complicado Me anoté en Tekken Juegué como un par Le gané y después Pasé vergüenza En la pantalla grande Quise tirar unos moves Salí uno inbloqueable Se rieron todos Empezaron Me hice piso encima Y después Me mandan a losers Y me toca con él Resulta que después De eliminar A quien probablemente Fue el competidor Menos desafiante De todo este evento La pelea más fácil de mi vida A los juegos hay que jugarlo eh Todo lo que van a decir ahora Es mentira Yo soy un capo Este tipo Es la putilla de Multitap Todos los cruces de Multitap Los perdió Tekken Perdió Multiversus Perdió Lo demás ni se presentó Imaginate Es una vergüenza La putilla de Multitap Todo Multitap Ha pasado por ese culo Aunque no lleve la contra Loma escalada la nose Será siempre el taladro Lo mejor cae en el sur El taladro El taladro Me comunican Que tengo que jugar Una partida más Con otro muchacho Que juega muy bien Me llevaron a la pantalla grande Porque dijeron Este pibe Está bien con la cámara Y yo me agrandé Me agrandé ante el desafío Fui victorioso Una 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 vez Porque después la siguiente perdí Pero bueno no pasa nada Lo importante es que Llegué a meter el top 8 Así que acá Está la medallita Muy linda la medallita Y nos vamos a casa Con un premio Dos premios Uno El material El que menos importa Y el segundo El haber domado al pelotudo Este que estuvo boqueando Todo el viaje Como que me iba a cagar a trompada Y se fue con el culo totalmente roto Contanos tu experiencia Bueno lo mío fue bastante simple Nos levantamos Acá nos levantamos 11 de la mañana Arrancamos Llegamos Vi un montón de gente Empecé a sacar fotos Me emocioné Grité ¿De qué se están riendo loco? Se están riendo No me están dando perro Yo no puedo laburar así ¿Cómo la pasa tibole? ¿Bien? La verdad que mi experiencia fue inexistente Así que les Les procedo a hablar de la Cómo fue la clasificación de la Fórmula 1 Y la carrera de fútbol Ganó Max Segundo Lando La gran pila es una locura La verdad que prefiero ver eso Antes que ver los multiversos Lo voy a llamar al muchacho Es Smoke ¿No? Contame una cosa ¿Qué Smoke sos exactamente? Uno de los primeros Pero los fusioné con el último por el pelo Bien ¿Y cómo te llamás? George 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 ¿Qué otros trajes tenés planeados O cuáles también hacés en tu tiempo libre? Son más de anime Tengo Naruto Bien ¿Y cómo te llamás? George George ¿Y del mundo de los videojuegos en general? George Nos encontramos acá con el campeón absoluto de Tekken de este torneo El señor Lee Mijima ¿Cómo estás, Lee? Muy bien, muy contento Muy interesante el día de ayer Cómo se dio sobre todo la final, viste Imaginé que me podía ir bien, no me imaginé tanto, viste Así que muy contento, muy contento ¿Qué sensación te dejó este top? ¿Top cuánto? ¿Dónde te quedaste vos? A una de top 8 Bueno, este top 9 lleno de jugadores increíbles Maravilloso ¿Vos en cuánto te quedaste? Uy, este top 17 Lleno de jugadores Maravillosos Increíbles ¿Qué sensación te dejó? No, fue genial Sobre todo Creo que el mejor momento fue Noce contra Gullín Aquí en lo que hicimos todos El quilombo de Tekken, viste Hermoso, hermoso Esperamos que Noce haga lo mismo que hizo hace recién Se escucha la barra de fondo Se escucha la barra de fondo Apoyando a Noce Fue... ¿Qué hacete? ¡Ay, un bichimeado! ¡Qué lindo! Todo muy lindo, salí de campeón ¿El trofeo? ¿Dónde está? Bueno, nada, me puse el trofeo por ahí Y me fui a tomar una siesta Y cuando volví no está más Este chavalito Me agarras un ratito y me dice Che, perdí el trofeo No sabe dónde está Y le digo No, que tranquilo Que los organizadores lo deben haber guardado ¿Y qué te dijeron? Sos un pelotudo Y bueno, capaz aparece al final Capaz... Y si no, bueno, todo bien, viste Yo vengo a divertirme Viene este torneo por el tema del TWT No le hago nunca más una nota, te hijo de mil putas Son exactamente las 4 y 11 No sé si se engancha ahí Y tenemos 3 problemas Uno es Jefferson de la Silva El otro es Ignacio Ledesma Y el otro que no sabemos cuándo tenemos que hacer check-out Lo peor Es que se agrega un cuarto problema Nosotros hicimos una reserva para un lugar de comida japonesa A las 2 de la tarde Entonces, si tenemos que hacer un check-out a las 10 ¿Qué hacemos en las 2 horas? Como pelotudando vueltas 6 pelotudando vueltas con la valijita así Y otro que tiene un bolso con candado El avión, no sé a qué hora se va Creo que como a las 7 de la tarde Vamos a estar jugando 5K 8 menos cuarto Juguando 5K como unos pelotudos ahí Con los 5K en medio del aeropuerto Una vez que estamos en el aeropuerto Nos internamos con el 5K Yo no tengo ningún drama Porque aparte sé que ustedes dos juegan Que se arreguen Los otros tres que no les gusta jugar Bueno El gran problema El gran responsable El gran problema de todo esto Hay 4 horas de tiempo muerto Hasta que vamos al lugar donde tenemos la reserva para comer Exacto Y después de comer Nos podemos ir derechito de ahí para el aeropuerto De última Y meter horas y horas de fall Que va a ser una bocha igual Pero ya de por sí Qué carajo hacemos que yendo con las valijas Hasta el lugar a comer Y todo el quilombo Y 4 horas vagando por el desierto Con las valijas Ya, hacemos seguimiento Hacemos un seguimiento Acá tenemos Estamos armando las valijas recién Como dos de nuestros principales problemas Están durmiendo Porque no armaron ni las valijas O sea, me chupo un huevo No van a dormir No van a dormir Están camón Tres Todo tapado Parece un huevo Estamos pidiendo por favor si hay alguien Ahora mismo, hay una persona en Córdoba Que nos quiera alojar Las valijas hasta las domas Por favor Por favor Un lugar donde dejan las valijitas Es interesante acá la dinámica Porque están los dos haciendo cosplay del mismo personaje ¿A qué se debe esta decisión? Es George Chicos no los molesto más, muchas gracias por su tiempo Finalizamos el viaje, un hermoso viaje Una provincia hermosa Lleno de experiencias nuevas, muchas emociones Gente que se quedó ahí un pasito de la gloria Que no se le pudo dar Pero todos nos vamos con una gran enseñanza Tenemos gente que la verdad triunfó Que estuvo en lo más alto Tenemos gente que quizás no triunfó tanto Se quedó a uno o dos punish De alcanzar el éxtasis máximo Pero lo importante es que todos nos dimos cuenta De que Lede sigue siendo lo mismo de siempre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!